Tierra y Henry, macho disponible para la venta, dos meses Tierra y la cola es perfecta, muy buena pigmentación, buena arruga nasal Tierra y Henry, macho disponible Para la venta, cualquier información se pueden comunicar con nosotros al 311-218-9235 José Manuel, acá te envío el video para que puedas observar al gordo